Por último, me quiero decir también que en el Parlamento, gracias a todos los que asistieron a la reunión de la Comisión Central y la Comisión Fijo, porque la mayoría de las veces está en la lista de presencia de reuniones públicas, es lo que el pueblo está transmisionando aquí, pero hay cantidad de reuniones que se han llamado a diferentes presidentes aquí, de diferentes fracciones para hacer trabajo para el Parlamento. Gracias a todos los que quiero decir. Y quiero enfatizar, muy en particular, la sala de reuniones aquí está aquí, y toda otra sala también, para nos venir físicamente también junto y papi con otro, y ahora nos hace invitación, en todo caso, me invitar, no solamente tu miembro, pero también fracos y leyes, para que me siga un honor para hacer trabajo junto con vosotros, y una vez más, me voy a mencionar, el Parlamento también tiene palabra para hablar, que también nos está bien junto para nosotros papi, para nosotros también discutir, y nos llama e-mailare, sé que menos que todavía e-mail cuando nos reuní, nos reuní papiando personalmente con otro de reunión.